¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo has encontrado! ¿Por qué estás llorando? Foxy, ¿cuál es el problema? ¡Hay alguien aquí más con nosotros! ¿Y por eso gritas? Yo no he gritado, ha debido ser la presencia de la que se hablé Tengo miedo, mucho miedo Tranquilo, iré a echar un vistazo No, no vayas, te matará Espero que no ¿Y un crees que es? No lo sé, ¿un vigilante de seguridad? Ay Dios mío, ¿quién me mandaría a trabajar aquí? Yo me voy Chicos, ¿dónde estáis? ¿Foxy? Muy bien Foxy, lo has matado ¡Ay Dios mío! Foxy Has cometido asesinato y la pena es prisión de por vida This is the end Beautiful friend This is the end My only friend The end Over a label class That's the end Oh, everything that starts the end No safety Oh